PEGI 18 Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional Aunque el SAI pretende seguir ayudando a las personas atrapadas en la zona de cuarentena de Harran hasta que hayan desarrollado una cura El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad? Como asegura el SAI, y si los SAI, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara, bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio, los días de Harran están contados Vamos a ver, nuevo nivel de agilidad ¿Qué me puedo poner? ¿Esto qué era? A ver, detalles Tropas por la pared, voltereta, yepa yay Interesante ¿Esto qué es? ¿Regeneración de salud por dos? Sí Sí, 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 regeneración de salud por dos Sí regenera más vida Eh... ¿Qué era esto? ¿Qué es esto? Mátalo Muere, monstruo viviente Mi línea de diálogo es reducida No sé decir nada más, que muere, muere monstruo viviente ¿Qué pasa, tío? Gracias Vale, ya tengo Joder, hola, boliquín Normal Vale Joder, estoy pillando cosas de aquí, eh Vamos, estoy arramblando con todo, eh Espérate, voy a untarme de mierda Ahí, ahí El Eau de Mer El Eau de Mer La esencia del zombie The new fragrance O the toilet El Eau de Mer What the fuck? Ah, que es muy difícil, vale, vale Oh, se me está Se me está yendo la esencia del Eau de Mer Vale Vale Ya, el machete se queda ahí porque es eso Aún me queda Bueno, si es un machete Eh, espera un segundillo Voy a subir Vamos a ver Eh, diseños Eh, pa, 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 ¿cómo se llama? Discoteca, no, ¿cómo se llama? Mira, mira, mira Si es que Si es que Erem Mastor Team Llave de amor Llave de amor ¿Qué se me hizo con la llave de amor? Una llave inglesa Mmm, vale Entonces no me interesa Te pides, imbécil A ver Un poquito de Emech Dez Dez Que fue a ganas Que es muy difícil O la puta Le pide ya el punto, tío Pero no Ya Camuflaje pobre hombre ah, mierda, una ametralladora me darían pasta por ella inventario, inventario que me puedo cargar algo que no vaya a utilizar mira, pues me cargo la llave de amor y la ametralladora ok, let's go vale, desde aquí, ubicación 27 metros vamos para allá ah, es aquí chapa, chapa hostia, no puedo joder a ver, ese por la izquierda ahí estamos, perfecto muy bien no, 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 no hija de puta que hijos de puta eh como me han atacado a traición 1 millón, ataca a traición hijos de puta hijos de puta joder como está el patio oh, un bate oh, un bate de mierda joder, tío que desgraciados nano puto hervidero zombie, tío que asco dan nano, de verdad, eh no me dejan robar en paz oh, paquetes de tabaco guau, guau, guau cuánta pasta, tío pues ya está, ¿no? ya está todo sableado oh, un bate mierda, eso es ahí, ahí perdón si estoy últimamente callado pero es que estoy estoy cansado llevo mucho rato jugando joder, tío no tengo tanto tiempo voy mal de tiempo y la verdad se nota bueno, pero no pasa nada vamos a seguir ah, hijo de Dios vale, aquí vale, ok seguimos lo único bueno que sacamos de esto es que sacamos mucha pasta mucha, mucha pasta mucha, mucha pasta como estamos en tema de cóteles molotov vamos bien petardos, bien esto también vamos bien eh sí, prefiero esta rock and roll rock and roll botiquines tengo 28 como que me cago ahora un poco con tanto botiquín el mismo como que me da igual vamos a centrarnos lo que hay si, al final van a quedar dos vídeos largos dos o tres al final digo, va no va a dar para tanto no, tanto no, cuánto pero joder sí, sí, sí eh sí, sí y esto, tío esto dónde lleva hostia, esto dónde lleva tío hala qué guapo, ¿no? bueno, vamos a volver qué guapo mira un atajillo ¿dónde está esto? un atajillo bueno saberlo es del alcantarillado mira, esto será lo que nos quería decir este hombre la ciudad por debajo está toda llena de alcantarillado y se puede correr es amplio pasa que como te pillen aquí esto es un embudo también hay que decirlo como te pillen esto es un puto embudo guapos vamos por aquí nuevo descubrimiento duras alcantarillas mira, justo encima tío qué bueno ahora, tírale us muy bien ahora es abajo como siempre ay, qué pasajillas hijos míos güey, güey espera espera güey, espera no te levantes por favor gracias vale, le he dejado que me mufliase ahora pero esto sí bueno, sí sí que le diría bien un poco de camufla me manda arriba, tío ¿por qué? claro hijo de puta vamos a ver ¿tú también quieres ya está ¿todos contentos? ¿todos bien? les tumbas dieudas ¿qué? ching bueno soy aries sí y de rato de an esquino c y bon dei dice mar d o l Mierda. 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 Joder, que tenso estoy, macho. Que tenso estoy, que agobio. Madre mía. Mierda. Lo había pillado, tío. Es que en ocasiones lo pilla, pero no le da la gana abrirlo. Eso es, me pillo la pasta, que tenemos aquí. Me lo pillo, me lo pillo, me lo pillo, me lo pillo. Mierda, tenemos una guarra ahí, eh. Normal. Vale, la tengo. Joder, el calor hace, macho. Vamos a ver aquí, el veranito. Vale. Me da, me da meter un hostia en cuanto me gire. Me da, me da, me da... Ah! Ah! Es imposible, tío Menos mal, ahora El camuflaje este vendrá para las pesadillas nocturnas, tío Tengo mis serias dudas, eh Y el siguiente punto está aquí Madre mía Qué puta locura Haces locas Vueltas de hambre, coño Corre Qué pasa, creín, que no saltas Venga, tío Zona segura Necesito descansar un poco ¿Esto qué es? Un comerciante Gracias a Dios, un comerciante Gente amiga ¡Buf! Qué reventado estoy, te lo juro No, porque para eso me pillo las verdes, ¿sabes? Lo que pasa es que voy mal, ¿eh? Voy mal A ver, vender Siete mil y pico ¿Qué te puedo vender? Ya A ver Tengo dos rifles Te vendo a este Ya Mira Mira, para hacer una llave de amor Perfecto Mira La lástima es no poder A ver, voy a hacerme una llave de amor, ¿no? Diseños Reina punk ¿Dónde está la llave de amor, tío? Ah, no, era con una llave inglesa, tío Bueno, la reina del punk tampoco es que sea mala arma, ¿no? Pero Hace dos eléctrico y dos a veneno El otro es que hace sangrado A ver, la reina del punk es que yo tengo que hace 85 Si me hiciera Otra reina del punk Hostia, 118 Claro, es que es una super palanca, tío Inventario, pues quitamos esta y ponemos la nueva reina del punk Perfecto Vendemos esta Sí, lo sé, lo sé Creo que es la primera vez que vengo a venderte a ti Pero soy consumidor habitual de mercaderes Así que no te preocupes Haremos buenos negocios tú y yo juntos Te lo garantizo A ver, así haremos codiguitas ¿Dónde está la reina del punk? ¿No me compras la reina del punk? ¿No me la compras, hijo de puta? ¿No compras la reina del punk? Pues nada, tío Eres un cabrón, eh Que lo sepas Bueno, pues nada Vamos a seguir por ahí Tengo gancho Reina del punk Vale Buah, que de hostias Creme, tío Se ha bugueado Me cago en la puta que se ha bugueado Creme, no No jodas, tío Que se me ha bugueado Ahora ya está Al menos mal ¿El de arriba? Ah, pues voy Dios, que me he pegado ¿Qué dices? ¿Por qué no puedo subir? La hostia ha sido monumental, eh La hostia que me he pegado A ver hasta cuánto puedo regenerar Mira, ahí tengo un escopitajo De estos Corre, 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 corre Ah, que es ahí arriba Vale, guay De puta madre Que tensión Que tensión Que me estoy meando Menudo estrés que me llevo, tío Menudo estrés que me llevo Te lo juro, eh Hay que ir por ahí Pero, pero, tengo algún caroncete de estos por aquí, ¿no? Tengo que ir por allá Venga, vamos Vámonos 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 ¿Corre? Vámonos Cuidado 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 Ah, mira oh! puedo creerme un invento... Peace! ¿con hacha? puedo creer un soldador que hace más 2 da fuego 2 eléctrico 2 sangrado Dos veneno Una eléctrica Una caca La mejor que puedo hacer es Dos de fuego Soldador Soldador, soldador Veneno y uno de fuego Es que soy veneno contra los zombies, tío No vale para Esta, vale Y ahora vamos a hacer El asha de fuego El asha de fuego Vamos para allá Me cojones ahí todo, tío A ver, ¿como coño hago yo ahora para bajar? Lo he subido muy rápido, pero Bajar La hostia puta Mira mal que tengo el cancho Si no, sería pasto de gusanos No, 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 no No, no, no No, no Corre, corre, corre Bueno, me lo he pasado Me lo he pasado, me lo he pasado Me lo he pasado Crane Uh, que cerquita ha estado, eh Que cerquita ha estado, joder Mucha tensión en el ambiente De verdad Me ha visto Tónvijo de puta ¿Dónde es? ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, qué bueno, tío Wow, 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 wow Mira, 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 mira Mira el trío de cosas ahí aquí Dios, esto es el puto paraíso Joder Esto es el puto paraíso, Dios De estas cosas tengo que encontrar más, tío Figurita zombie Figurita zombie Dios Esto es el puto paraíso, joder, tío ¿Qué me dices, nano? No, no Lo tengo lleno Me cargo algo Pero ya mismo Pues mira Esta reina del pan La desmontamos, eh Y me pillo esto, tío Bueno, esto me hace horrible ¿Va, guapo? Por favor Es naranja Es naranja, tío Eso tiene que meter unos pepinagos Que da miedo Hijo de puta Qué hijo de puta Dios Casi me cago encima, eh Dios mío Casi nos pide el cabrón, eh Bien Vale, no está No está cerca No está cerca Bueno, a ver No está cerca Está cerca Pero no No somos visibles Hijo de puta Me están buscando, nano Joder, tío Qué grande, eh Qué lástima Que tengo el inventario lleno, tío Mira, si me cargo Tengo Ahí hay un pico, tío Es que se sometió el pico Este, nano Tengo ahí un cuchillo Tengo otro cuchillo Me lo cargo, tío Mira Pues mira Esto me lo cargo No, cógelo Esto me lo cargo Y me pillo el cuchillo, tío Vale Pues ya está, ¿no? Ya hemos hecho todos los alijos No hay más Ahora es volver a A la torre Y lo dejamos ¿Llegaremos de una pieza? No sé yo, eh No sé yo Pero lo intentaremos Eso es Vamos a verlo A ver lo que tú puedes Vamos, Crane Un buen hacha Joder Te me matas, tío Vale A mierda Que voy mal Que es por allí Joder Hermano Corre, loco ¿Por qué te paras? ¿No entiendes que pararte aquí es morir? Venga, va Tírale Sin miedo ¿Pero por qué te paras? Corre, corre Corre Ya Ya, ya, ya ¿A quién puedo entrar con esto? Anda, mira Que es nuestro amigo Qué guapo Eh, me he pasado, ¿no? Sí Oh, he llegado, tío Ni yo me lo creo Joder Qué partida más guapa Guapísima 33.000 ¿Sabes? Corre Madre mía, tío Qué guapo Dios, ya me puedo relajar Ya puedo descansar Ya puedo respirar Muy bruta la partida Muy bruta Me ha molado Me ha molado Qué partida más guapa, tío Joder O sea, es largo, ¿eh? Una hora y cuarenta minutos Lo dividiré en tres vídeos Y ya está No pienso quitar nada Dios, nano Qué patío más guapo Que me he pegado Así impresionante Eso sí, he muerto dos veces Creo que han sido Pero, eh, muy guapo, ¿eh? Tengo que reconocerlo Que muy, muy guapo Munición de rifle Me he gastado un huevo, tío Pidármelo todo Alcohol Sí, porque he gastado Mucha munición O casi toda la munición Vamos a ver Inventario ¿Esto cuánto hace? 184 ¿Y esta cuánto hace? 184 es lo mismo, tío Cadencia de tiro 100 100 Valor 10.000 Valor 10.000 Es el mismo arma, tío Solamente que una es naranja Y la otra es azul Pero es el mismo arma, tío No jodas Va, hombre Pues la cambio por esta La pongo ahí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Buah, tengo llaves de amor Para dar y regalar, eh La puta de oros Mira, tengo azules, tío Me las pido todas No hay suficiente espacio Vale, no pasa nada Mira, vengalas Escudos Tengo shurikens, tío Para parar un tren Vale, escopeta de dos cañones 911 Agüita las hostias que mete Esto, ¿sabes? Vale, pues esto lo vamos a dejar aquí Armas de fuego no llevo más, ¿no? Si no llevo eso Si tengo dos más Que son también de 184 Pues nada Pues Me la pillo Bueno, no, voy a dejar una Voy a dejar una Sí, sí Por lo menos una Esta Esto es eléctrico Esto lo voy a dejar Esto es pico Esto es eléctrico Noche superada Bien Bueno, aparte de venderte Los utensilios estándar Tengo esto Tengo esto Tengo esto No encontrarás mejores precios En todo jarra Ambate No sé qué más venderte Creo que sí está bien, ¿no? Sí, estoy por dejarlo, sí Sí, estoy por dejarlo, sí A ver Lo tenemos por aquí Si no recuerdo mal Estaba la No está, ¿no? Ay, que he vendido Una de las armas que he llevado equipada No me he dado cuenta Ah, pues parece que sí Vale, pues me pongo el martillo Sangrado Vale Y el rifle me lo dejo Sí, bueno El rifle va de lujo Para los tíos de De raíz Bueno, pues nada Pues lo vamos a dejar Lo vamos a dejar ya aquí Y ya está Tienes puntos sin gasto Wow, 13.000 Muy bien Muy bien, muy bien ¿Qué tengo, eh? Supervivencia, ¿no? Rango superviviente Muy bien Esto es para diseñar granadas Granadas caseras Eso mola A ver Ataque Con camuflaje Aprende a atacar a los infectados Mientras usas camuflaje Para evitar llamar atención ¿Esto qué es? Crítico Aprende a usar los diseños de las armas Forma más eficaz Conseguirás más impactos críticos Oh, eso también está muy bien Está muy bien Esta Y esta Y esta está muy bien Pasa que creo que el camuflaje iría mejor ¿No? Aprende A usar los diseños de armas Para más eficaz Conseguirás más impactos críticos Uy Perdón Nada, lo pongo este Vale Vale, pues nada Pues lo dejamos por ahí Pues nada gente Como siempre Ya sabéis Muchas gracias por ver mis vídeos hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Publicar el recito arriba Pasar el vídeo a favoritos Y compartirlo con los amigos Que es lo más importante Y nada, como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!